Julio César, de Guerreo Me dices que ya te vas y que nunca volverás Me dices que ya te vas y que nunca volverás Porque tienes ya otro amor y que él te da mucho más Porque tienes ya otro amor y que él te da mucho más Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Si algún día arrepentida decides volver atrás Regresa con toda mi vida, que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Robin Revilla El que con la música hace maravilla Para Linda Si algún día arrepentida decides volver atrás Regresa con toda mi vida, que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar